La crisis provocada por el COVID-19 ha tenido graves efectos en El Salvador. Todos hablan del impacto en la salud y la economía, pero hay muchas más consecuencias. ¿Qué pasará con Alberto, un joven de 26 años que vive en el Puerto de la Libertad? Con ayuda de un familiar que vive en Estados Unidos, comenzó un pequeño negocio de venta de ropa y con las ganancias cubría parte de los gastos en su hogar. A raíz de la crisis, cerró el emprendimiento que con tanto esfuerzo había iniciado. Para identificar cómo el COVID-19 puede afectar el bienestar, ocuparemos el Índice de Progreso Social, un instrumento que nos permite medir cómo un país logra brindar servicios básicos, educación y oportunidades para que las personas puedan vivir con bienestar y desarrollarse de la mejor manera. El empleo por cuenta propia es otro de los indicadores del componente de Oportunidades, que experimentarán deterioro de acuerdo al estudio COVID-19, una crisis de progreso social. La historia de Alberto será la de muchos pequeños emprendedores que están en riesgo de perder sus negocios. En El Salvador, 4 de cada 10 salvadoreños se dedican a trabajar por cuenta propia. Por eso es importante que estemos atentos a todas las áreas del progreso social para evitar perder los avances que El Salvador ha logrado. ¿Quieres conocer más? Consulta el informe en www.fundacionpoma.org